hoy que toca ser jovencitos movimiento de ahora si nos centramos ya ahora en lo que nos compete en física ya hemos dicho lo que tenemos que hacer y listo ya está esto de acá fue estudiado por Newton Newton un día se sentó así como ven a esta persona y le cayó una manzana en la cabeza entonces Newton estableció la ley general de la gravitación universal luego esto de acá fue estudiado por Galileo Galilei Galileo Galilei subió la torre más alta de Pisa a la torre más alta de Italia en Pisa se llama torre de Pisa es una torre inclinada y él lanzaba objetos, objetos hacia abajo y él descubrió que los objetos caían con la misma velocidad o sea, la caída de un cuerpo no depende de la masa profesor, por ejemplo si yo suelto mi celular suelto con el lapicero lo suelto ambos tienen que caer a la misma velocidad a ver, vamos a hacer una prueba prueba piloto prueba piloto observen, observen observen por favor tengo mi libretito de apuntes y mi lapicero a ver, dígame si cae a la misma velocidad a ver observen, observen ¿vieron? ¿vieron o no vieron? a ver, miren, miren miren cuánto baje pues lo voy a soltar ¿cayeron o no cayeron? ¿vieron o no vieron? sí, pero no sí, profesor caen igual caen igual profesor, ¿qué pasa si yo dejo una hoja caer? si yo dejo una hoja caer la hoja va a ser así va a hacer este movimiento ¿sí o no? lo hace porque hay resistencia del aire pero si tú a la hoja lo haces una le das la forma geométrica de una esferita o de una pelotita cae ahora sí como debería caer ¿no? ¿por qué? porque tiene menos resistencia al aire esa es la respuesta en comparación con una hoja larga que se flamea así como igual que en el caso de una pluma ¿me dejo entender? ahora eso ya fue estudiado pues ¿no? ahora si dejamos soltar un cuerpo desde la superficie de la resta el cuerpo cae vertical realmente hacia hacia ella luego 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 la atracción ejercida por la tierra sobre el cuerpo sobre todo el cuerpo cercano a ella se denomina ¿a eso cómo se denomina? ¿a esa atracción? ¿cómo se denomina? A B la heración de la gra B ¿verdad? gravedad exacto si no hubiera gravedad yo podría volar salgo de mi casa y me iría volando hacia otro lado no hay nada que me detenga a la tierra o que me aferra a la tierra así como en la luna como en la luna no hay gravedad un astronauta puede dar saltos largos porque la gravedad es menor mientras menos gravedad haya tú menos vas a estar atraído a la tierra ¿me dejo entender? si no hay gravedad aquí todas las cosas estuvieran flotando estarías como están los astronautas gravedad cero están en su transbordador espacial viajando pero hay un momento en el cual tienen gravedad cero y flotan ¿has visto cómo hacen los astronautas? ¿cómo avanzan? es así es una gravedad cero si es que no hubiera gravedad acá en la tierra ¿no? sería algo fuera sería algo pero horrible ¿por qué? porque no podrías comer tendrías que tú adaptarte a eso y un montón de cosas ¿no? ¿me dejo entender? ahora mira acá tenemos también Aristóteles que cosa hizo Aristóteles que hizo ahí está Pisa justo hablaba de la torre de Pisa así la torre de Pisa ¿están viendo cómo era la torre de Pisa? miren, miren, miren ¿era Inclin? Inclinado sí la torre de Pisa así, así así está hasta la actualidad algún día irán ustedes algún día chicos ustedes irán jovencitos irán a Italia a Europa de paseo quizás a visita turística y verán así profesor así era sí, así y así lanzaban los objetos la gente pensaba que estaba mal de la cabeza ¿no? pero así después ¿no? ahora mira para demostrar la suposición de Galileo Newton realizó lo siguiente Newton hizo un vacío mira en el aire mira la hoja ¿qué pasa en el aire? mira cómo baja la hoja se empieza a flamear ¿sí o no? ¿estás viendo? ¿ves o no ves? ya pero si yo quito el aire me voy a un sistema vacío a un cuarto vacío quito el aire no hay nada la hoja va a caer así mira tal y como cae una pelota ¿me dejo entender? entonces la hoja reemplazo por una pluma si tú sueltas la pluma la pluma ¿cómo quería? si yo suelto la pluma con la partícula ¿quién llega más rápido al piso? ¿en el vacío? ¿la partícula? ¿en el vacío? porque la pluma baja la pluma ya en el vacío creo que los dos caen iguales porque ahí no hay no hay algo ambos caen iguales exacto cubas exacto pero en el aire en el aire cae primero la pelotita de forma medio claro la pluma la pluma la hoja la hoja de papel va a caer después ¿y tú qué dices cuando ves eso? ay la pelotita cae porque tiene mayor masa no 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 acá no tiene nada que ver la masa está en caída libre quitas el aire y ya puedes ver que los dos caen al mismo tiempo mira pese a que este tiene menos masa o sea acá no tiene nada que ver la masa sácate de la cabeza la masa la masa no interesa si esto pesa dos toneladas esto pesa un millón no tiene nada que ver eso caen con la misma velocidad ¿correcto? ahora caída libre es el movimiento vertical de los cuerpos del aire en vacío o sea en estos ejercicios asumiremos que no hay aire o sea que no hay resistencia del aire aire hay pero no hay resistencia ¿correcto? características es un movimiento rectilíneo uniformemente variado está afectado por la aceleración de la gravedad puede ser 9,8 o 10 metros por segundo al cuadrado ahora su trayectoria es vertical o sea es hacia arriba es una línea recta ¿ya? ahora mira Galileo Galilei te dije ¿ya? él es Galileo Galilei pregunto ¿era un señor o era ya era un joven o era un señor? era un señor ya era un señor era ya como una especie ya era un abuelito pues ¿no? pero era un genio no tiene nada que ver a la física no tiene nada que ver a la edad jóvenes hay jóvenes de su edad que han ingresado a cuatro universidades entonces yo te estaría discriminando ¿te das cuenta? aquí no tiene nada que ver la edad la edad es lo de menos aquí lo que importa es el conocimiento que tú has adquirido la capacidad y todas las destrezas ¿no? ahora mira el movimiento yo lanzo esta pelotita con 40 metros por segundo y hace esto y luego baja ahora escúchame cuando la pelotita llega acá mira, mira, mira no te pierdas llega aquí llega aquí cuando llegue a ese punto ¿estás viendo lo que yo he puesto? ¿cierto? sí ya cuando llegue a ese punto escucha cuando llegue a ese punto ha llegado a su altura máxima es decir mira, mira hace esto sube sube, 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 sube sube, sube, sube sube, sube, sube y llega ahí profesor ¿ahora qué hace? por la gravedad tiene que volver a bajar baja, baja, baja baja, baja, baja pero como fue lanzado de una torre sigue bajando pues ¿no? me dejo entender hasta llegar al piso pero en ese punto ahí correcto que hace el quiebre y para bajar es la altura máxima la máxima altura que puede alcanzar no hay más ¿me dejo entender? ahora vamos con la fórmula mira la velocidad final la velocidad final se calcula como la velocidad inicial la velocidad inicial b inicial más más menos gravedad por tiempo profesor ¿cuánto es más? más es cuando baja cuando baja cuando baja cuando tú veas que baja tienes que sumar y menos es cuando está subiendo cuando sube cuando sube cuando sube ¿ya? ahora aquí la altura se calcula mira no puedo poner acá no puedo poner bueno mejor yo lo voy a poner por acá ¿ya? la altura ya la altura se calcula como velocidad final ¿ya? mira, mira, mira velocidad final más más, 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 más más velocidad inicial correcto paréntesis todo lo multiplico por el tiempo dividido dividido sobre 2 ahí está es una de mi suma con una multiplicación ¿correcto? BF ¿qué significa? velocidad y y final ¿qué? final, ¿no? y B0 velocidad inicial correcto correcto ya lo saben de MRU de MRUB velocidad inicial correcto ahora ¿qué significa T? tiempo muy bien tiempo vamos muy bien eres increíble Mari muy bien todos son increíbles todos tienen muchas capacidades y esto yo de verdad chicos estoy muy feliz de ser su tutor de verdad me siento complacido con ustedes me siento feliz dime Stefano te escucho profesor una pregunta en la velocidad de la de la altura todo se divide entre 2 o solo la velocidad inicial más la velocidad final la velocidad final más inicial lo sumas y luego eso lo multiplicas por T y todo lo divides entre 2 todo 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 ok profesor gracias es que no puedo ponerlo acá mira no puedo ponerlo acá pues lo pondría aquí no se puede mira me abre otra cosa ya ves ahora aquí faltan más ecuaciones porque mira yo te voy a dar las siguientes ecuaciones ahora profesor ¿cómo calculo yo mi altura máxima? facilito tu altura máxima lo calculas como la velocidad inicial mira mira la velocidad inicial elevado 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 al cuadrado correcto y esto lo divides entre 2 ya entre 2 veces la gravedad eso es la altura máxima ahora si tú quieres tu tiempo de subida tu tiempo de subida es la velocidad inicial mira correcto dividido entre tu gravedad si tú quieres tu tiempo de vuelo profesor ¿qué significa tiempo de vuelo? es el tiempo que está en el aire ya tiempo de vuelo es 2 veces 2 veces velocidad inicial dividido entre la gravedad correcto tengo altura máxima tengo tiempo de subida tiempo de bajada tengo también la altura ¿cómo se calcula la altura? velocidad inicial por tiempo por tiempo por tiempo más menos aquí si me copio de acá casi puedo copiarme de aquí voy a agarrar esta parte de acá más menos copio 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 pego ahí ¿ya? lo pegué acá ¿qué pasa? ahí está más menos gravedad por tiempo elevado al cuadrado elevado al cuadrado y todo eso dividido 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 entre 2 ¿ya? ahí ya tengo mira cuántas ecuaciones te he dado tienes una aquí tienes una ¿ya? una ecuación una dos tres cuatro cinco seis ecuaciones seis ecuaciones ahora si tú quieres la siguiente que es velocidad final elevado al cuadrado ¿ya? es igual a velocidad inicial ¿ya? velocidad inicial correcto elevado al cuadrado correcto ¿ya? más menos más menos más menos más menos dos veces gravedad por la altura ¿cuántas ecuaciones en el escenario? saquen su cuenta por favor ¿cuántas tienes? una cuéntalas dos sigan sigan tres tres cuatro cinco seis siete cinco seis siete ponte que te digan hay el tiempo de bajada ¿cómo calcularías tú el tiempo de bajada? ¿tiempo de bajada? con el tiempo de salida es subida tiempo de subida no salida tiempo de bajada mira tiempo de bajada tiempo de bajada es igual al tiempo de subida en lo mismo en la misma fórmula no te confundas por si acaso ya alguna pregunta o no hay alguna pregunta para hacer los ejercicios empezamos bueno empezamos a ver yo leo el primer ejercicio nos preparamos dice un cuerpo se abandona desde cierta altura no me dice en altura haya su velocidad luego de dos segundos dice que se abandona a ver dice que se abandona y se abandona ¿cuánto es su velocidad inicial? ¿cuánto? ¿se abandona? cero 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 ahora el tiempo ¿cuánto vale? rápido ¿cuánto vale? dos segundos ya dos segundos ¿cuánto vale la gravedad? ¿no la gravedad? ahí lo veo ahí lo veo ¿cuánto? 10 metros segundo al cuadrado ya está tengo todo ¿por qué? porque dice que se abandona desde cierta altura o sea lo dejo caer si cae te pregunto ¿es más o menos? a ver voy a ver acá mis signos baja 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 lo mismo que decirte caer caer lo mismo que bajar ¿ya? por si acaso por si acaso por si acaso no sepas que cuando tú caes estás bajando ¿ya? entonces acá es más entonces de frente velocidad final es igual velocidad inicial velocidad inicial más te sumas insertas ¿ya? inserto donde está acá más gravedad por tiempo así que solamente reemplázame reemplazas tus valores velocidad final es velocidad inicial es cero cero más 10 sería 10 por 2 sería 20 20 20 20 metros por segundo hay o no hay clave hablen chicos alguien para siempre hay una clave la D la D D de qué D de dinosaurio muy bien ahí está la D terminé listo dice un cuerpo se abandona desde un acantilado igual se abandona significa que se deja caer hay la velocidad que tendría dicho cuerpo tendrá luego de 3 segundos uy al ojo ¿cuánto sale eso? ¿cuánto sale esa velocidad final? de frente ya la E 10 por cuánto 10 por cuánto 10 por 3 ¿cuánto sale? 30 30 perfecto son unos genios esta parte está fácil pues está fácil está fácil ¿qué clave sale ahí? ¿qué clave sale? la E la E sigamos sigamos un cuerpo se suelta desde reposo ¿qué velocidad tendría al cabo de 3 segundos? esta pregunta ya me la hicieron hace rato o recién dicho mejor hace un momento ¿cuánto sale eso? ¿40? ¿40? ¿qué? no la 6 se suelta se suelta significa que yo hago esto y lo dejo caiga 0 más 10 por 3 ¿cuánto sale? ah era 3 era 30 30 mi ojo vio 4 profesor ay sí sí mi ojo vio 4 ya está sigamos sigamos está facilito hasta ahorita está facilito a ver voy a buscar uno ah y ahí es 40 uno es 40 ah no ya saltó profesor ya el de acá el 5 me gusta más ese ese a mí me gusta operativo no me gusta así tan simples a ver dice pregunta 5 se la hace un cuerpo verticalmente hacia abajo hacia abajo lo lanzamos verticalmente hacia abajo se está cayendo ¿no? con una velocidad de 20 metros por segundo ¿qué distancia recorrió dicho cuerpo al cabo el cuerpo después de 4 segundos? eso sí me gustó ¿por qué? porque voy a hallar mi velocidad final ¿cuánto vale tu velocidad final? a ver tu inicial ¿cuánto vale? tu inicial ¿cuánto vale? tu inicial 20 metros 20 ya está cayendo más o menos rápido más más gravedad ¿cuánto vale tu tiempo? tu tiempo ¿cuánto sale? 120 120 120 120 no es 60 profesor ¿y quién dijo 120? es 60 Stefano 60 es a ver sale 60 metros por segundo ya está pero a ti te están pidiendo la altura ¿sí o no? la altura ¿qué haces? sumo pues sumo mis dos velocidades suma tus dos velocidades más 20 más más 60 más 60 perfecto entre 2 por 4 tiempo y todo eso divide entre 2 ¿cuánto sale? 160 160 exacto no hay 120 de impactado y petrificado ¿qué clave sale? la E la E ya está perfecto a ver dice si deja caer un cuerpo desde el alto de un edificio de muerto a segunda llega al piso hay la altura de ese edificio ¿cómo haría el ejercicio 6? que es muy parecido al ejercicio 5 ¿cómo haría? ¿cómo haría? calculo mis velocidades velocidad inicial ¿cuánto vale? a ver al ojo la velocidad inicial se deja caer lo dejo caer ¿cero? cero pues cero ¿cuánto vale tu velocidad final? según el ejercicio lo tienes que hallar con el tiempo o sea sería velocidad inicial ya más 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 está cayendo más gravedad por tiempo ¿y a cuánto vale? a ver rápido rápido cero más cero más 10 por cuánto 10 por 3 ¿cuánto sale? 30 perfecto ya tengo mi velocidad final ahora suma las velocidades pues sería cero más 30 vamos a ponerlo ya para que cero más 30 cero más 30 para que te guíes y no te equivocas en al momento de hacer tus ejercicios por el tiempo que vale 3 y todo eso dividido 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 entre 2 ¿cuánto sale? 45 45 muy bien Estefano Castro muy bien 45 metros ¿habrá 45 metros? no a ver ¿cómo que no? no yo me caño no digo nada sale la vez perfecto 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 el profesor movió la cabeza Estefano dijo no yo dije que no digo nada dije yo le dije no no digo nada no voy a hacer nada no es que usted movió la cabeza se pasaron ¿cómo saben? si se que me han visto ya a ver el ejercicio 7 lo hacen ustedes ahorita el 7 y la respuesta lo dan por chat doy 2 minutos ya 3 minutos a lo mucho ay no puedo ¿cómo que ahí no puedo? el 7 lo hacen ustedes espero quito mi cara damos 3 minutos nomás gracias Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos a ver quién ha acertado, ¿ya? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está Lupita, está Rubí, no, Rubí no, Lupita. Está Kenneth, está Cielo, Cielo, está Pamela, Pamela Briseño. Está Cubas, Cubas es fenomenal. Rubí, ahora sí, Rubí. Castro, Castro, eres un excelente alumno, Estefano, estoy muy orgulloso de haberlos conocido, de verdad, me siento feliz. Connie, muy bien 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 Connie. Y Gabriela Campomanes, Campomanes, casi todos. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, hay cuatro personas que no han hecho. Cubas, no, Cubas sí lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Ah, Carla, Sofía, Rosa, Pamela y Yamila, son las tres que no han presentado nada. Listo, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio, siguiente ejercicio. Van a hacer el ejercicio diez, el diez, el diez, el diez, el diez, el diez, el diez. Ahora, también, ejercicio diez, damos dos o tres minutos. Ejercicio diez, el de acá. Eso que está acá, sombrero de color azul, el de ahí. Damos tres a dos minutos. Enviarlo vía chat. Gracias. Gracias. Ya hay una respuesta. Gracias. 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 Tres respuestas. Los demás no lo hacen. profesor estoy aquí, ¿qué pasó? siete, han contestado tengo que poner la solución o solo la respuesta si decías, pongo la solución si decías, pongo la respuesta es que cuando pones respuesta escúchame, cuando pones respuesta es más posible escúchame pues cuando pones respuesta es más posible de que te lo hayan dicho o te lo dicen ah no, no pueden inscribirse entre ustedes, de verdad qué tonto, no está bien puedes poner solamente respuesta está bien, está bien omite la solución la solución déjalo cuando estés haciendo ya tu evidencia aquí omite no lo pongas no es necesario resuélvelo y si te sale la respuesta lo envías creo que ya está hay siete aquí esa vez hicieron diez hay tres que no han hecho la mitad de salón no ha hecho ocho a la mitad de salón no ha hecho no ha hecho a-ra a a-ra a a-ra a a a-ra Gracias. ¿Y ahora sí? A ver, veamos. Veamos, veamos, veamos. Ocho nomás. ¿Por qué ya? ¿Tan poquito? A ver. Dice una pieza de lanzada verticalmente hacia arriba con velocidad de 70 metros por segundo. Luego de 8 segundos, ¿cuál será su nueva velocidad? Te dice verticalmente hacia arriba con 70 metros por segundo. ¿Correcto? Luego de 8 segundos, ¿cuál será su nueva velocidad? Como está subiendo, ¿no? Su tiempo de subida es 7. A ver, primero yo explico, ¿ya? Como está subiendo su tiempo de subida, o sea, el tiempo de subida, el tiempo de subida es 7 segundos. Cuando llegue a 7 segundos, su velocidad va a ser 0. Luego de ahí, le queda un segundo, ¿no? Y su velocidad final va a ser 10 metros por segundo. ¿Quién llegó a esa respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. Mari, Mari. Mari, 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 genial, ya. Mari. Rubí, Rubí. Cielo Gabriela. Cielo Núñez. Cielo Núñez. Cielo Núñez. Lupita. Lupita. Pamela. Pamela, no. Pamela se equivocó. Cubas. Cubas es... No está Cubas. Cuba, genial. Kenneth, genial. Connie, genial. Connie, Connie. Gamboa. Connie. Nadie más. Ahí, Kenneth, Kenneth, Kenneth. Nadie más lo ha hecho. Castro no lo ha hecho. Rubí también lo hizo. Castro no lo ha hecho. Ah, Mari Ramos también. Nada de más. Nadie más lo ha hecho. Listo. Ya está. Ya está resuelto. ¿No? Eso lo han resuelto por ustedes mismos que han estado trabajando acá en clase. Diez. Diez, diez, diez. Y el siguiente. El de acá salió. ¿Dónde está el ejercicio? El siete. El siete, ¿no? Acá el siete. El ochenta. El ochenta, ochenta, ochenta. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Yo hago uno de estos. Yo hago uno de estos. Y luego ustedes hacen uno parecido a eso. Ya, miren, miren. Miren. Facilito. Dice, ayer el tiempo que estuvo la elferita en el aire. Mira, 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 mira. Mira cómo lo voy a trabajar. Observa. Ya. Desde aquí. Correcto. Desde aquí. Hasta aquí. Hasta ahí. Es tiempo de vuelo. Entonces, yo hago mi tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo sería dos veces. Mi velocidad, treinta. Dividido entre diez. ¿Cuánto me sale? Rápido. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Dos por tres. Seis. Ya. Seis segundos. Dos es hasta ahí. Hasta ahí. Hasta donde puse el puntito. Pero luego tiene que bajar. Ahora, yo pregunto. Esa velocidad en ese puntito, ¿cuánto vale? Voy a llamarlo velocidad uno. ¿Cuánto vale? Es la misma velocidad con la cual se lanzó. ¿Cuánto es? Cero. ¿La misma velocidad con la cual se lanzó? La misma velocidad con la cual se lanzó. Treinta. Claro. Treinta, pues. Treinta. Treinta. Cómo sea cero. Ya. Ahora, sé mi velocidad final. ¿Cuánto vale mi velocidad final? ¿Cuánto vale? Setenta. Setenta metros por segundo. Ahora. ¿Puedo curar el tiempo? Sí. ¿Cómo que curas tú tu tiempo? Resta tus velocidades. Réstalas, réstalas. Setenta menos treinta. Cuarenta. Cuarenta. Divide entre diez. Cuarenta. Cuatro. 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 Cuatro segundos. Ahora, ya tengo mi tiempo total. Tu tiempo total es la suma. Súmalo, por favor. Súma esos dos valores. Sumen. Sumen, pues. ¿Cuánto sale? Ah, diez segundos. Diez. Súmen los dos tiempos, pues. Diez más cuántos. Seis más cuánto. Seis más. Diez. Más cuatro. Exacto. Más cuatro. Acá es sumar nada más. Cuánto sale eso. Diez segundos. Así de facilito. Clave A. No te preocupes si te dan así torres, acantilados. Facilito. ¿Ya? Ahora, el problema número. Van a hacer ahora el problema número para terminar. Para ya terminar esta parte de acá. Van a hacer el problema número. Esta parte lo bajo. Hagan el problema número. Mira. Hay arache. Hay arache. No. Hacen un problema parecido al que yo he hecho. Al que yo he hecho. El problema. ¿Dónde está? No, no hay parecido. No hay parecido. No hay parecido. No puedo dejarte uno que no hayas hecho. El ocho. El ocho. Hagan el ocho. Y ahí terminan. Los que me presentan el ocho tienen veinte. Los que me presentan el problema ocho tienen veinte. Ahorita. Es el último ejercicio que hay. No hay parecido. 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 Gracias. Solamente tres. Gracias. Seis. Ya está. A ver, terminemos de una vez. Terminemos con ese ejercicio. Ese ejercicio está facilito, facilito, facilito. Sale cero. A ver, dice, mira, se le hace una piedra verticalmente hacia arriba, como le decía a calcular. Ajá, sale cero, sale cero. ¿Quién acertó? ¿Quién acertó? Ya no se vale que pongan. Se pasan. A ver, cielo 20. Núñez 20, Núñez 20, Núñez 20. Núñez 20, Núñez 20. ¿Ya? ¿Qué más? Cubas 20, Cubas, Cubas, Cubas 20. Lupita, Lupita, Lupita 20, Lupita 20. Rubí, ¿de dónde sacaste ese valor, Rubí? Solamente lo han hecho cuatro alumnos. Y los demás. Ah, y Kenneth, Kenneth, Briseño y Mari. Muy bien, Kenneth, Kenneth, Briseño y Mari. Genial, genial, chicos, genial. El tema lo han entendido a la perfección. Estoy feliz, estoy feliz. Ahora sí nos podemos ir. Yo ya me voy, paso a retirarme sin antes dejar la tarea, ¿no? Van a hacer ejercicio uno. Por esta ocasión, por esta ocasión, ¿ya? Van a hacer solamente tres ejercicios, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí, profe, está bien. ¿O quieren cinco? No, está bien, tres. Cinco, profesor. Tres. Tres, mejor, tres. No quiero cargarlos mucho, no quiero cargarlos mucho. O sea, ya, cuatro, cuatro, cuatro. Sí, profesor, cuatro. Uno, dos, tres. Ese no hay cinco. Y el cuarto. Ya, está. Y son como han hecho, así que lo van a hacer facilito. Los demás ejercicios sabes que lo vas a obviar. Lo que yo he hecho en clase, no lo copies. ¿Hasta dónde vas a copiar? Teoría y tarea. Sí, sí, exacto. Uy, ahí, ¿qué hice, qué hice? ¿Qué hice? Ahora sí. Pero el seco, doctor, doctor. Teoría y tarea, exacto. Ya me conocen, ya saben, pues. Si soy también su tutor. Solamente hasta acá. Solamente hasta aquí, hasta aquí. Solamente hasta acá. Lo demás no lo copies. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes con química. Ah, verdad, el experimento. Igualmente, profesor. El experimento. El lunes hacemos el experimento de química. Ah, verdad. Todo el experimento. Alcohol. Todas esas cosas tienen que conseguirse. Lo voy a escribir por el chat, ¿ya? Para el otro viernes, profe. Ya, cómo está. Química es el lunes, no viernes. Ah, química. Y este chat está hablando de física. Ya, nos vemos. Chao, cuídense, cuídense. Ya, profe. Chao, cuídense. Chao, nos vemos. Buen fin de semana. Chao. 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 Gracias.